Lo que vamos a hacer énfasis en trauma de tórax son las distintas lesiones que nos puede producir un trauma torácico ya sea penetrante, contuso, dependiendo del mecanismo podemos tener prevalencia de uno u otro pero lo vamos a dividir en neumotórax, emotórax, contusión y tórax volante están las fracturas y también está la lesión cardíaca pero la lesión cardíaca la podemos ver como en video de lesiones como vasculares, como cardiovasculares porque en este video me trato de enfocar un poco del pulmón y su caja torácica el neumotórax, como bien dice su nombre, especie de neumo, de aire en la pleura y el emotórax tiene relación con sangre en la pleura mientras que contusión es más de la parte del parénquima pulmonar y el tórax volante se va a asociar a la pared lo vamos a ver uno a uno para entender de qué estamos hablando pero esto es como una forma de situarnos anatómicamente a modo macro porque es importante clasificar de forma de lejitos las cosas antes de irnos al detalle a mi me parece eso súper importante para estudiar con respecto a la pleura ya dijimos que podemos tener aire en el neumotórax o podemos tener líquido, en este caso sangre, en el emotórax que es como una forma de derrame pleural aunque no cumple con la definición exacta pero es una forma de más bien ocupación pleural por líquido el neumotórax lo vamos a dividir en cerrado o abierto o atención el cerrado es el que no tiene comunicación con el exterior por eso es cerrado se produce una lesión por ejemplo del parénquima o del nivel de la pleura visceral que es la que cubre el pulmón y por ese mecanismo se empieza a llenar de aire la pleura pero en el fondo tiene una clasificación según el grado si es pequeñito, cierto, que es el grado como apical si es moderado que se separan ambas pleuras o ya si es severo como les dibujé que queda un muñón de pulmón colapsado ahí chiquitito que obviamente va a tener mucha más insuficiencia respiratoria porque está funcionando con la mitad del pulmón en general el leve se puede observar moderado y severo en general se tiende a dejar un tubo para que el pulmón vuelva a expandir de forma completa y se recupere la función respiratoria también si es que es un leve o moderado que es persistente y que no respondió a la observación en el fondo que no expandió solito también se pone el tubo o drenaje pleural que vamos a ver en otro video como funciona y en cuanto al abierto a diferencia del cerrado está comunicado con la cavidad exterior con la presión atmosférica y lo que hay que hacer suscribanse por favor a mi canal es tapar ese lugar por donde está entrando en el fondo el aire con una parche de tres puntas que es el que les dibujé ahí que hace que el aire salga pero no pueda volver a entrar hace una válvula unidireccional para que el aire salga en expiración y en la inspiración no vuelva a entrar aire que es lo que está sucediendo en el caso de que no esté tapado porque está comunicado con la cavidad con ninguna cavidad con el exterior y el neumoatensión lo que se produce es una válvula unidireccional pero no a nivel de la pleura sino del parénchima del pulmoncito entonces se produce una lesión tal que permite que salga aire pero ese aire no puede volver a entrar y en este caso eso es muy malo porque el aire se empieza a atrapar en la cavidad pleural y eso empieza a comprimir todo el mediastino desvía la tráquea comprime por ejemplo el ventrículo derecho comprimiendo el mediastino se puede producir un shock de tipo taponamiento vamos a ver injurgitación yugular porque el ventrículo derecho cuya principal función es llenarse de sangre no se puede llenar no se puede distender porque está apretado por el aire de la pleura en el fondo de al lado entonces lo que hay que hacer es poner una bránula en el segundo espacio intercostal línea media clavicular para que salga ese aire que está a tensión y bueno en el caso del hemotórax vamos a tener que una lesión de parénchima o de parén nos produce una acumulación de sangre eso es el hemo en la cavidad pleural y la vamos a clasificar según el débito que nosotros tengamos por ejemplo en el tubo que pongamos de de pleurostomía entonces si tiene un débito de 200 a 500 cc por hora por 3 horas lo clasificamos ya en progresivo o persistente si tiene más de 1000 cc es masivo y es leve o más bien estable si es que tiene menos de esos volúmenes si es progresivo se hace una videotoracoscopía si es leve se mantiene con el tubo de drenaje y ya si es masivo se tiene que hacer una toracotomía es básicamente una cirugía abierta del tórax para ver que está pasando ahí la otra lesión ya nos pasamos de la terminamos con la pleura es la contusión pulmonar que puede tener hemoptisis por el sangrado del parénchima per se crepitos porque produce algo similar a una condensación todo esto estimula tos produce disnea por una alteración del transporte de gases a nivel alveolar y eso hay que manejarlo en us y con soporte y oxígeno etc y en cuanto al tórax volante esto siento que es muy preguntable por un cirujano es el compromiso de dos o tres algunos dicen o más costillas en dos niveles pero el concepto importante es que se mueve de forma independiente al resto de la caja torácica es un trozo de tórax que queda apartado del resto como lo dibujé ahí y por lo tanto se mueve distinto cuando la persona respira se hunde más se expande más se está como liberado de la pared torácica y por lo tanto es un movimiento de respiración paradójica y lo que se hace también es manejo analgesia oxígeno etcétera como de soporte les agradezco mucho haber visto este video y nos vemos en el próximo video espero que estén bien que se suscriban al canal que me sigan en instagram como siempre saluditos gracias 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 gracias